Hola, somos Garaje Jack, estamos aquí en el estudio y queremos enseñaros, aparte del sitio donde vamos a trabajar, las canciones que vamos a grabar y el trabajo que queremos hacer. Estamos aquí sobre todo para haceros partícipes de este trabajo que va a ser nuestro cuarto disco de estudio y para el que llevamos mucho tiempo trabajando en las canciones y también en el local, para que salga algo redondito que podáis tener cuanto antes en casa. Bueno, como ha dicho Laura, llevamos un año y medio componiendo canciones para este nuevo disco, llevamos dos meses encerrados con nuestro productor en el local de ensayo, está quedando muy bien lo que estamos haciendo, y el segundo es la primera vez que trabajamos de esta forma tan relajada y tan currada, sobre todo con un oído externo que nos esté guiando un poco para que quede un disco cojonudo que es lo que va a quedar. El tema de hacerlo de esta forma es porque pensamos que en este punto de nuestra carrera la mejor solución ahora mismo es tirar solos y es como un reto y estamos muy emocionados con el proyecto y pensamos que de esta forma entre vosotros y nosotros hay más conexión, no tenemos intermediarios, vais a estar al tanto de lo que va a pasar en el estudio en todo momento, con vuestras aportaciones y nuestro trabajo, llegaremos donde queremos llegar. Para eso lo que hemos creado es un perfil en la plataforma de lanzanos.com, donde está explicado todo el proyecto, ahí hay una serie de recompensas que van desde la descarga directa del disco, a camisetas, a entradas de conciertos, incluso a conciertos privados en vuestra propia casa y vais haciendo una serie de aportaciones y eso nos va a permitir poder grabar este disco o, si superamos esa cantidad que nos hemos fijado, hacer un disco doble. Todo esto pasa por hacer además un super concierto de presentación en el que contamos con vuestra asistencia, queremos veros allí porque formáis parte de esto desde el principio y eso solamente es una de las cosas que hacemos con la Géa, que es tocar para vosotros. Y lo que queremos que quede claro es que todas estas aportaciones que hacéis vosotros es para que la Géa ya graba un disco. Sin vuestras aportaciones, no digo que no haya disco, pero no de esta forma que queremos hacerlo, con este estudio, con este productor que queremos trabajar con él, depende de eso, de vuestras aportaciones. Si superamos la cifra que nos hemos puesto como para sacar con un mínimo de calidad el disco, si llegamos ahí, guay, tenemos el disco. Y si superamos esa cantidad, haremos un disco doble, que tenemos muchas ganas de muchas canciones y no queremos que ninguna se quede en el tintero. Y además nos superaremos las tetas. Yo me pondré una teta.